Bueno, obviamente significa un avance en materia de inclusión, ¿verdad? Mucha emoción como director y como parte de este gran evento. Y definitivamente es un avance, pero también un gran reto. Primero por fortalecer que estas disciplinas que se incluyeron ahora avancen, no solo en su cantidad de participantes, sino en la calidad de los atletas que participan. Y obviamente un gran reto por incluir de alguna forma otras disciplinas que en este momento están fuera y que nosotros quisiéramos que formaran parte de esta gran fiesta deportiva. Es un hecho histórico, ¿verdad? Que se esté dando esta verdadera inclusión en lo que es el deporte, en la población con discapacidad, a través de los deportes paralímpicos y específicamente incorporando cuatro nuevos, ¿verdad? Que, bueno, en la edición anterior de juegos, entró para tenis de mesa y tenis en silla de ruedas. Y, bueno, en esta ocasión hace el debut bochas para atletismo, para natación y baloncesto en silla de ruedas. Deportes que, bueno, históricamente han desarrollado mucho trabajo, han venido con mucho desarrollo en nuestro país. Y que, bueno, claramente nos interesa darle más desarrollo y que los comités cantonales también se incorporen a estas nuevas modalidades. Uno de mis objetivos de andar visitando mucho las competencias es poder conversar con los señores de los comités cantonales, sensibilizarlos un poco y también transmitirles, como usted decía, la oportunidad que tienen ellos de ganar medallas a través de los deportes para personas con discapacidad o para olímpicos. Es un tema importante porque no solo eso, sino que también reviste un compromiso de parte del ICODER en materia de capacitación y de cooperación en la parte logística para poder definitivamente romper ese paradigma que se tiene alrededor de la participación de los paraatletas en los Juegos Deportivos Nacionales.